Vamos ahi mueve para todo mundo para que vea ¿Se lo mandas a Diego? Si weon esperate El tonto mas Jeffrey Me pegó un tronco weon mira Velo 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 Ahí viene el tronco velo Hacele Jeffrey sacarlo weon Ay como que perdió a la rapada de la gracia Velo velo y es que le hace el toque Mira 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 Ay Ma y le dijimos verdad Eso lo tengo calculado claro Si claro lo calculo weon Oiga no es cualquiera que se pegue ese tronco weon Hijo de puta si lo hubiera querido pegar no lo peca weon Ahí es el dorado hay dicho Ay weon que weon Ay weon que weon Dale cuerda weon Velo Vicharo weon Marco Sonreis weon Sacarlo y posea weon Ay tamaño Da